¿Qué es la seguridad ciudadana? Hoy le estamos dando una solución definitiva con esta propiedad a lo que fue temporariamente el funcionamiento de la comisaría móvil que va a ser trasladada al barrio La Movediza y esto lo estamos acompañando con nuevos móviles, son los patrulleros, son las motos, estamos sumando hoy la entrega de 90 escrituras, con esto totalizamos 2.000 en lo que va de nuestra gestión y soy un convencido que cuando se fortalece la familia con el techo propio, se fortalece el pilar fundamental de nuestra sociedad Este es un excelente ejemplo de federalismo, de optimización de los recursos y de los cuales son los resultados que se obtienen cuando respetando democráticamente los colores políticos Nosotros nos ponemos a trabajar todos juntos para solucionar los problemas concretos de la gente Señor Gobernador y al amigo de todos nosotros, a Daniel Scioli, en nombre de Tandil, del presente y del futuro, mi reconocimiento y mi gratitud Yo sé que había mucha expectativa con qué decisiones, qué definiciones, qué iba a romper Yo voy a buscar romper lo que busco del primer día de mi gestión, romper con las injusticias, romper con las cocinas de Paco, romper con las mafias o desarmaderos seguir dando esta lucha sin tregua contra la inseguridad Esperen de mí, la misma vocación de servicio, la misma responsabilidad porque tengo 16 millones de jefes, que son ustedes, los que me renovaron la confianza ya por el 2011 para que sigamos adelante trabajando de esta manera Gracias 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 Gracias